Y Eduardo se hizo seis áreas del hipo. Dice él que en la zona baja, que es la parte que más trabajo le cuesta a los hombres eliminar la grasa, ¿verdad? En el gimnasio. ¿Por qué tiempo tú vas al gimnasio? Bueno, prácticamente a diario y cosas así, pero depende mucho de la dieta y... ¿Y qué es? Que te come cositas que... Es que aunque hagas dieta, lo mismo que te comas en cierto momento va a partir de ese lugar y es muy difícil después eliminarlo de eso. ¿Y ahora cómo te sientes? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? ¿La recuperación cómo fue? Súper rápida. ¿Te la hiciste con anestesia general? Local. Local, o sea, con el doctor Fabián. Correcto. ¿Y estás contento? Muy contento. Todavía estoy en el proceso de recuperarme y mejorar para ver los resultados finales, pero... No, porque todavía te queda un proceso para desinflamarte y tal. Y con los masajes, ¿qué tal? Súper bien, ayuda muchísimo. Elimina cualquier cosita que pueda haber quedado de la piel o así, te ayuda mucho a recuperarte. Entonces, ¿les recomendarías tú a los hombres que no sufran más, que cuando no se va la grasa, no se baja, que vengan y pasen por la pequeñita? Claro que sí, es una manera muy fácil de ayudarte para obtener los resultados que quieres, muy rápidamente. Muy rápido, claro que sí. Y, bueno, ¿te quieres hacer alguna otra cosa? Por el momento estoy bien, yo voy al gimnasio todos los días, yo solo quería quitarme la grasa que me sobraba para que se mancare el abdomen, pero otras personas que puedan necesitar de un poco más, tal vez sí se los recomiendo. Ahora, volver al gimnasio para quemar, de verdad, y que ese sin más sea... Y la boca aguantarla un poco para no perder los resultados y... Así mismo, vale la pena, vale la pena marcar el 305-264-9636. Y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. My Cosmetics. 305-264-9636. 305-264-9636.